El suelo del residencial El Rosario en Vegabaja, casas de tres dormitorios, sala, comedor y marquesina, con solar básico de 300 metros y subsidio a pago de la hipoteca si cualifica. Apresúrese, ya estamos aceptando solicitudes. Oficina de ventas al lado fábrica de bloques Vegabaja, teléfono 858-3089, residencial El Rosario, un lugar maravillosamente feliz. Si usted cree que se está discriminando en contra suya en su trabajo, porque está entre 40 y 65 años de edad, llame a la oficina de Waste and Hour Division que se encuentra en la guía telefónica bajo U.S. Government Department of Labor. Este mensaje es un servicio público del Departamento del Trabajo y de esta estación. El tiempo es oro, 5 o 30 minutos. W.O.R.O. 92.5 Corozal, Radio Oro. Ayer funeraria González, más tarde cementerio La Santa Cruz, hoy Capilla González. Tres esfuerzos logrados por dos generaciones dedicadas al servicio y el arte funerario. Las Capillas González son el producto de la consideración y el estudio. En un marco de belleza sin igual, junto al cementerio La Santa Cruz, en Arecibo, salida a Lares, kilómetro 3.5, están las cuatro Capillas González. Pida información completa al 878-0464 y 1156. El Centro Margarita de Puerto Nuevo atiende a niños con lesiones cerebrales. Su misión es ardua y difícil, pero con grandes esperanzas. En la actualidad necesita la cooperación de carpinteros, evanistas y de materiales de construcción. Ayuda a estos niños a mejorar su condición. Llama al 783-4536. Centro Margarita de Puerto Nuevo. Este ha sido un mensaje del Club de Leones de la Policía de Puerto Rico y esta emisora. En 92.5 MHz. Smith Radio Oro. W-O-R-O. Cuerozal, Puerto Rico. Radio Oro. Radio Oro les presenta noticias breves. El gobernador Carlos Romero Barceló describió hoy como difícil el extender un nuevo nombramiento al juez superior Rubén Apeyanis por estar interviniendo actualmente en un caso de interés público como el caso del asesinato del abogado Alan Randall. No entiendo por qué se nombró un juez pendiente de nombramiento a un caso de esta naturaleza, dijo textualmente. Puerto Rico. La abogación de una medida aumentando de 7 a 9 los miembros de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Fuentes Fluviales. El nombre de dos personas que le corresponde a esta Junta por el señor gobernador de la Junta de la Junta de la Junta. Según el mesoto, el aumento de los miembros de la Junta de Gobierno debió corresponder al pueblo consumidor que sufre de las decisiones adversas de la autoridad de la Junta de la Junta. El nombrar dos personas que le correspondan a esta Junta por el señor gobernador de la Junta. Y lo lógico sería que ese organismo llegara a una mayor participación de los asesores industriales, comerciantes, vivientes, que verdaderamente pueden aportar recomendaciones para afrontar la situación que presentan. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!